La procesadora de medios de pago ProCard cuenta con varias opciones de tarjetas a disposición de las cooperativas y con múltiples beneficios. Y las cuales son el Smart Pro, única desembolso, que es una tarjeta de débito en dos tipos de formatos y también la tarjeta creditiva, que es una tarjeta de desembolso de préstamos enfocados en esta oportunidad a las cooperativas B y C, que son cooperativas que están incursionando en el mundo financiero hoy día y es nuestro interés de colaborar en ese crecimiento que tiene este segmento.